Una vez más doy gracias a Dios por esta oportunidad que me da de disfrutar una vez más con una más de mis hijas en este momento tan importante. Hace ocho años yo vi a todos muchos hijos, ahora que mi hermana está cumpliendo sus 15 años la verdad es un motivo de recuerdos, de memorias y no solo eso, sino que nuevas personas, nueva gente llega a tu vida. La hermana con sentidad pues se comienza a las hermanas. Pues voy a hablar de muchas cosas que a lo mejor hasta mis papás no saben, mi hermana. Son cosas muy buenas las que Dios nos ha dado a mi esposa y a mí, a mis tres hijos, que nos han enseñado, nos han enseñado a ser fuertes para poderlos hacer a ellos fuertes. Pues solamente les puedo decir que son todo para mí y gracias a uno más bonito que tengo y quiero que sepan que son el amor de mi vida. Sonia, acuérdate que es... Y te quiero un chingo. 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 Gracias.